En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de escudo antiguo. Rocinflaco y galgo corredor, llevaba una vida acomodada, aunque sin grandes lujos, y en su casa nunca faltó comida ni ropa con la que vestirse en los días de fiesta. Vivían con él un ama, que tenía más de 40 años, y una sobrina, que no llegaba a los 20. Había también un criado, que lo mismo ensillaba el rocín que podaba las viñas. Don Alonso Guijano, que así se llamaba el hidalgo, tenía casi 50 años. Era fuerte pero flaco, de pocas carnes y cara delgada, gran madrugador y amigo de la caza. Como vivía de rentas, es decir, sin trabajar, tenía mucho tiempo libre y lo empleaba en leer libros de caballería, con tanta afición que olvidó la caza y hasta la administración de su casa, e incluso llegó a vender muchas de sus tierras para comprar todos los libros que pudo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!